Un hombre de 31 años identificado como Oscar Enrique Sánchez murió en un centro asistencial en Valladupar luego de haberse asientado en su moto en zona rural del municipio de La Jaua de Ibirico Cesar. En un centro asistencial en Valladupar, falleció un joven que había sufrido un accidente de tránsito registrado en el sector de Las Palmitas, jurisdicción del municipio de La Jaua de Ibirico Cesar. Se trata de Oscar Enrique Sánchez Flores, de 31 años, el cual se transportaba en una motocicleta cuando se salió de la carretera y chocó contra una valla publicitaria. Enrique Sánchez Ríos estaba próximo a terminar el semestre en la Universidad Popular del Cesar y se preparaba para desarrollar el proyecto de grado como ingeniero electrónico. El joven era oriundo de La Palmita, jurisdicción de La Jaua de Ibirico. La víctima, pese a ser llevada a un centro asistencial en Valladupar, no aguantó los golpes y falleció. Su cadáver fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.